22 de febrero 2019 a 2 y 56 de la tarde el argentino venció anoche al estadounidense Rey Leopelka por 6 a 4 y 6 a 4 y este viernes, desde las 22, enfrentará Mackenzie MC Donald en cuartos de final de la TPD del Rey Beach, el tandilense Juan Martín del Potro, máximo favorito, buscará este viernes el pase a las semifinales de la TPD del Rey Beach, torneo que marca su regreso a la actividad tras cuatro meses cuando enfrente desde las 22 al estadounidense Mackenzie MC Donald. Del Potro viene de vencer en sus dos primeras presentaciones al japonés Yoshihito Nishioca por 6 a 3 y 7 a 5 y, anoche, al local Rey Leopelka, un potente sacador de 2,11 de altura, por un doble 6 a 4. MC Donald, por su parte, accedió a los cuartos de final al superar al español Guillermo García López por 7 a 5 y 6 a 4, para Del Potro, el ATP de del Rey Beach. Donde defiende el título, representa el regreso a la competición después de cuatro meses en los que estuvo inactivo por una lesión en la rodilla derecha. Los otros cruces de cuartos serán los siguientes. Adrián Manarino, 8, Francia, John Isner, 2, Estados Unidos, Andreas. Sepi, 6, Italia, Daniel Evans, Gran Bretaña, y Steve Johnson, 4, Estados Unidos, Radu Albot, Rumanía.